Bueno, vamos a seguir hablando, señores, precisamente de la cantante, Ninel Conde, y es que hoy vuelve a ser noticia, ustedes recordarán que la cachamos junto a su esposa, ahí vemos las imágenes, Larry Ramos en el aeropuerto de la Ciudad de México, se fue un tremendo enredo ahí, señores. La actriz no se presentó porque estaba de viaje a la cibercita que tenía con su hijo Emanuel. Pues, Juanma, quiero que nos cuente exactamente lo que sucedió. A ver, el juez ha establecido que Ninel debe convivir con su hijo a través de videollamadas todos los martes, miércoles y jueves a las dos y media de la tarde, hora de México. ¿Qué pasó? Justamente cuando ella estaba viajando de México a Nuevo Laredo, en la frontera, en Tamaulipas, la frontera con Estados Unidos, pues en ese momento estaba en el avión y no cumplió, tampoco cumplió ayer. Vamos a ver el video del momento en el cual Emanuel, el martes a las dos y media de la tarde, entra o está esperando a que llegue su mamá para convivir con él a través del video. Vemos al niño en el carro esperando, esperaron aproximadamente siete minutos, hay cinco minutos de gracia que dan para que Ninel aparezca y no apareció Ninel. Y esta es como la quinta o la sexta vez que Ninel incumple, también ayer incumplió. Esto para Ninel no es bueno porque recordemos que una de las razones por las cuales Marjorie de Sousa ganó la patria potestad de su hijo Matías fue precisamente que las citas en el centro de convivencia Julián no las cumplió o la mayoría de ellas. Ahora bien, Ninel Conde, ¿qué está pasando con Ninel Conde? ¿Dónde está? Porque todo el mundo decía, ¿qué está haciendo ella en la frontera de Estados Unidos con México? ¿Habrá algo oculto? Les quiero confirmar que ella de Nuevo Laredo, no sé si fue en carro, que hay un camino de tres horas y media o si fue en avión, ella se fue de Nuevo Laredo a Houston. En este momento está en Houston con Larry, haciendo negocios, no sabemos exactamente qué, pero bueno, ahí está. Bueno, yo sé lo que está haciendo Ninel Conde en Houston porque ya he hablado con personas de las cuales me han comentado que sí se han puesto en comunicación con Ninel Conde. Pronto vamos a saber a quién suelta la sopa lo que está haciendo. Pero también quiero comentarles que tuvo otra plática con Ninel Conde preguntándole precisamente por esa falta de esa convivencia que tenía que estar con su hijo Emanuel. Me dice que es la primera vez en todos estos meses, desde el mes de abril, que ella tiene la orden o que los dos padres tienen la primera vez que ella incumple y de hecho ella mandó a través de sus abogados una carta al centro de convivencia para decir que ella no podía cumplir a la hora que le tocaba porque era el único vuelo que le tocaba agarrar para Nuevo Laredo y que ella pidió 30 minutos después. El juez le dijo que tenían que estar de acuerdo las dos partes y obviamente ella dijo que la otra parte no iba a estar de acuerdo, por tanto ha hecho lucir o ha estado evidenciando que yo no estuve cuando yo he sido la única vez que no estaba presente y que él se incumplió muchas veces. Oye, pero en Turquía también no cumplió. Bueno, ella dice que siempre llamó y que existe, digamos, el soporte. Bueno, independientemente de eso no hace lucir bien, hay que recordar que el centro de convivencia es el que realmente tiene cuándo faltaron y cuándo realmente accedieron, y eso tendría que verse en la corte porque lamentablemente si esto es cierto lo que dice ella, pues realmente no le ha funcionado y si el centro de convivencia dice otra cosa, por eso sigue perdiendo cada vez que va al juzgado. Ahora, otra cosa, ahora ella tiene un nuevo abogado, hay que aclarar que este sería el abogado número 8 en el caso de Emanuel. Han habido pues mucha, no hay como una consistencia. No sabemos por qué, no se puede quedar con... Sí, definitivamente unos le han durado una semana, otros le han durado unos meses. Otros se han hablado con Giovanni Medina, que no está tampoco ético. Pero realmente este nuevo abogado incluso mandó unos papeles para saber que era su abogado poniendo como si fuera Emanuel el demandante, tan siquiera pudo poner el nombre de Giovanni Medina correcto. ¿Qué dice esto? O sea, ¿qué dice? Que busca unos abogados que nada que ver. O sea, ¿cómo va a poner? Se va a equivocar algo tan sencillo. A ver, va a cambiar. Emanuel, déjeme decirles que yo toda la mañana me la pasé hablando con Ninel y yo también tengo en este teléfono aquí esos videos de Emanuel esperando para hablar con ella, ella con sorpresas, ella con arbolito de Navidad preparado, de 15 convivencias que se tenían que haber efectuado, solamente se han efectuado 5. Ella también tiene documentado absolutamente todo. Pero no lo muestra porque no es permitido. No lo puedo mostrar. Porque no es permitido estar mostrando este tipo de videos. Ella está con el corazón en la mano llorando porque lo único que desea es eso. Y aferrándose cada día más a Dios porque dice que al final ella sabe que va a haber justicia. Lo que no entiende es que por qué Giovanni está poniendo esta evidencia en los medios cuando eso se supone que no debe ser público. Yo vi esos videos también y la verdad fueron... O sea, muchas veces que Ninel Conde se quedó esperando y aquí lo hemos dicho. Por eso me sorprende la amnesia que tienen muchos de mis compañeros que no se acuerdan de eso precisamente. Entonces, ¿por qué no les funciona en el futuro? ¿Por qué no funciona? Señores, señores, señores. Ya va, ya va. Señores, por favor. Yo no entiendo por qué ustedes se palean más que ellos mismos. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá. Para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.